Como cuando después de mucho tiempo por fin te puedes hacer tu plataforma completa Donde puedes poner tu faro arriba y por primera vez en el mundo insta picar bloques Pones tu faro, le metes prisa minera y luego prisa minera 2 Las físicas no te gustan, se ve feo, raro, extraño No simplemente por el hecho de que se queda flotando Sino que cuando lo minas solamente ves la animación de un par de partículas y ya está Y ahí te preguntas, ¿la lógica de Minecraft si funciona? ¿O es simplemente un mito? Me cago en Uf, me salvé, Dios, ¡no! El día de hoy te voy a enseñar Minecraft con una modificación que hace que los bloques Cuando rompas algo se vea súper realista Esto ya lo habías visto seguramente, pero cuando estaba en su fase de inicio Vamos a ver, para no alargar mucho la intro Si rompes un bloque en el Minecraft normal, esta es la animación base que haría La de toda la vida, como que salen unas partículas ahí media extrañas Pero este mod lo que nos ofrece es lo siguiente Si venimos por las opciones, se ven que se llama el Physics Mod Y esto es como lo básico que agregaría, ¿ok? El Fractured Mod Physics Este, que principalmente lo que hace es esto, para que se vea así chicos Súper, súper bonito Y esto ya estaba dentro del mod y lo habíamos visto ya hace tiempo Pero, por ejemplo, algo nuevo que han agregado Para que se vea súper bonito Y se note más todavía Es que, por ejemplo, cuando rompes aquí Hazte cuenta, rompes esta fila de bloques Ahora, si te acercas a ellos, mira como los empujo Los voy como echando un lado y se ve mucho más realista Oh, de hecho, cuando se rompen los bloques ahora se ven mucho mejor Y claro, esto para empezar Ahora mismo los bloques están durando mucho tiempo aquí en el piso Porque les modifiqué el rango, bueno El tiempo límite que duran con vida Esto es para que haya menos lag Que lo ponen que se desaparezca rápido Pero bueno, esto sería como lo mínimo Así que yo podría decir que han agregado Porque van a flipar con lo próximo Dios, qué chulo, mira Se ve súper bonito Da una satisfacción romper ahí Pero claro, aún no me convence para estar rompiendo Y haciéndome mi minería extrema Así que instapicar bloques con esto creo que sería peor Pero bueno, mira esta vaina Hay muchas pruebas que podemos hacer con esto Espero que en este video lo probemos todo, ¿sabes? Lo más así que pueda Pero bueno, de que se ve chulo, se ve chulísimo Bien, para las siguientes pruebas me voy a venir a este desierto de aquí Que por cierto, ¿qué? Qué chulo, ¿no? Súper grande esto Vale, con la opción normalita Si agregamos un creeper, por ejemplo Cuando muere explota como en pedacitos Pero claro, bueno, obviamente también puedes mover Todos los pedacitos los puedes mover Así, tranquilamente Ni para ti ni para mí Qué raro eso Vale, pero hay un modo Que es el modo Ragnol Así se llama Que si vengo por las opciones Y le pongo aquí en Mod Physics Ragnol Tiene la animación Una animación chulísima Es como que se queda pegado el cuerpo Mira, como que literal se queda pegado el cuerpo Y está como que lo puedes mover completo, ¿sabes? No se vuelve pedacitos ni nada de eso Obviamente, algo que han agregado chulísimo Es que puedes modificar cada detalle del juego En el tema de las físicas Por ejemplo, si quiero que el creeper en concreto Se rompe en pedacitos y los otros mods No, o mobs Pues por aquí puedo venirme y buscar el creeper Y lo pongo en que se rompe en pedacitos Que es Fracture Ahí estamos Lo que hace esto es que si rompo el creeper Se rompe en pedacitos Pero en todo caso, imagínate un blaze Que yo le venga aquí a dar Se debería romper en modo Ragnol Lo único que, claro El blaze, como las patas están bien separadas Pues es muy diferente A ver, otro animal Así que esté todo junto Por ejemplo, mira Este zombie, zombie ahogado Ahí estamos El zombie ahogado se queda así Y el creeper se rompería en pedacitos Dios, ¿qué le pasó, señor? ¿Está usted bien, caballero? Oye, pero qué pose tiene este señor Nada, olvídate Le tiré una foto ahí para la comunidad Hay muchas cosas más chulas Pero solo quiero decirte Que si el video te está gustando Agradecerá mucho que te suscribieras al canal Ya que un pequeño porcentaje De los que ves mis videos No están suscritos Y créeme que si te suscribes No te vas a arrepentir, criatura Siempre va a haber un contenido nuevo en el canal Así que bueno, continuemos Vale, pero ese es el tema Exclusivamente de los mobs Porque no veo que, por ejemplo El Ragnol este Agregue a los bloques Y se fijan aquí dice Mob o físicas de mob solamente Y aquí dice el físicas de bloques Que solamente se activa sí y no O sea, siempre va a ser así Tipo de Que se rompen pedacitos los bloques O hazlo tú Y hasta pues cualquier cosa, ¿sabes? Cualquier bloc En realidad Pero otra cosa chula que han agregado Seguiremos con los mobs ahora Porque es una locura Y con el tema de la gravedad Van a flipar Pero es el tema de los De las físicas en los ítems Si lo activamos Hay mob Bueno, hay otros mods Que exclusivamente se dedican a físicas De ítems, ¿ok? Que tú tiras un ítem Y sale así como en físicas Este ya lo trae incluido Literal Se ve que se cae al suelo Si dropeas algún material Y una espada Mira cómo se ve Se ve súper bonita No está tan, 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 tan Detallado como otros mods Que puedes agregar Que se ve también en 3D Y todo eso Pero mira Se agradece muchísimo Que te lo agreguen aquí O sea, ya para que sea completo ¿Sabes? A ver si tiro todo esto A ver cómo se vería Unos 80 stacks Más o menos ahí Vale, 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 vale ¡Bú! Se nota, ¿no? Se nota completo A ver, tiro por ejemplo Un diamante Bloque de diamante Sí, 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 sí Sí se nota Sí se nota, vale Y solamente lo recoges Y ya está Esta mejora Se agradece lo que no veas Vale, el tema más divertido Que me encanta a mí Es el de la gravedad ¿Ok? Pero antes de irnos a la gravedad Hay otros Porque hemos probado El Fracture este Y el Ragnol Pero hay uno que se llama El Fracture Blood Que ese creo que era El que venía por defecto La vez pasada Que rompes, por ejemplo Un Creeper Y debería salir con A ver, si lo puse, ¿no? O debería salir como Con sangre, creo Pero claro, los Creepers No tienen sangre A ver, una vaca Ahí estamos Sale como Con esta textura roja Y eso es como Que tiene sangre Básicamente Y luego tenemos otro Que es Blocky Que yo creo que el Blocky ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! Vale, el Blocky este Creo que es más como Family Friendly ¿Sabes? Tipo, rompes esto Una vaca Y sale como más Family Friendly Como literal Dividido por bloques Y el bloque de Magma Bueno, el bloque de Magma ¿Sabes? El Magma Cube Este Me gusta un montón Como se rompe, loco Sale, te quiero uno grande Ahí estamos El grande, el grande Mira como se ve Cuando se rompe el grande ¡Dios! Literal, se rompen bloques Y se ve súper real Lo voy a poner en Pacífico Y hay que se rompan todos Ahí estamos Quedan literalmente Los pedazos planos Las capas De los slimes estos Pues queda así ¡Hola! ¡Tú, gato! ¿Mataste al pobrecito señor este? ¡Corre! ¡Oh! Se le queda la cabeza Vale, nada Me da por probar ahora El slime normal Ahí estamos Este A ver si se rompen capas O cómo ¡Hola! Como que se le sale el espíritu Mira Se divide en dos Y los ojitos Vale, vale, vale Olvídate ¡Hola! Tú mira por dónde lo mandé Pero bueno Que ese es el modo bloque Que tampoco tiene mucho misterio Ahora sí Con el tema de la gravedad Van a flipar en colores, chicos Aquí tenemos la gravedad Y básicamente Lo que hace Es que determina Para dónde se van a ir Las partículas Si se fijan Aquí yo lo tengo en cero Gravedad cero Y aquí lo tengo en menos nueve Lo voy a poner en cero también A ver qué tal Se supone Que si está estos dos en cero Cuando rompo un bloque Se debería quedar estático Estático Mis nalgas Aquí se queda flotando Porque claro Claro Gravedad cero Burro Gravedad cero Los bloques ahora no bajan Y no tienen pues Algo Alguna fuerza Que los ale para abajo Porque claro La gravedad de la tierra Si lo investigan Esto te lo dan Esto te lo dan en las escuelas Y si no Pues mira Yo te los enseño Porque yo soy así La gravedad de la tierra Es nueve punto ocho Así que obviamente Si aquí pones Nueve punto ocho Más o menos Un aproximado Es nueve punto ocho siete Algo así Nueve punto ocho siete Si lo pones así Si lo pones así Y le das aceptar Se queda gaki Y simula la gravedad Literalmente De la tierra Pero bueno Sabiendo esto Podemos hacer cosas Loquísimas Como por ejemplo Invertir la gravedad A mi me gusta hacerlo A lo bestia Es decir Vamos a poner Ocho Nueve punto ocho Pero lo contrario Sabes Que sea para arriba Mira esta vaina Voy a romper este bloque Es como si la tierra Estuviese para allá arriba Y se va todo Se va Se va todo para allá arriba Ala tú Se ve rarísimo loco Se ve chulo a la vez Pero raro Sabes Y si Lo que más me gusta Es que funciona Con mobs también Es decir Se van todos Para arriba amigo Esto Si lo ponemos En modo ragnol Ahí estamos Ragnol Se ve todavía Mucho mejor Mira Como que se ve Que el alma sube Para el cielo Yo me voy a encargar Aquí de hacer Una pequeña Muestra Con una poción De daño instantáneo A ver a ver Oh saben que podemos hacer Mira la vaquita Dios mio pobre vaquita Mira Ahí se va para el cielo Ay vaquita 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 Vale vamos a hacer una cosa Una prueba loquísima Voy a escribir el comando Para atraer a todos los mobs Cercas Bueno que esté más o menos Cerquita Para que vengan a donde mi Y a ver cuántos Serían para arriba A ver TP Pues todas las entidades A lo master youtube Ahí estamos Mira 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 Están subiendo los mobs A ver a ver Cuando caigan Tienen que Mira mira el esqueleto Pobrecito Si escribo barra Por ejemplo Barra Eh Kill entidades Que burro que estoy amigo Que burro que estoy Pero bueno Eso es en el caso De que quisiéramos Que se fueran para arriba Pero a mi lo que me flipa No es que se vayan para arriba Por mi se pueden ir para arriba Si quieren Lo que me llama mucho la atención Es que se vayan de lado Lo voy a poner esto En 20 Así para exagerar Por ejemplo El bloque este lo rompo Como ven se va para allá Vale Esto puede simular Que el viento está Muy muy fuerte O sea me pongo en survival Imagínate que el viento Está muy fuerte Que me está alando para allá Mira hasta le empujo A las partículas estas Puedo venir por aquí Ala Fuera Limpiando la casa Rompo esto Se va todo para allá El viento Fuertísimo amigo Y fíjate que todavía Podemos hacer cosas más locas A ver que tan rápido se va Ala tu Como si se estuviese formando Un tornado por aquella zona Y los mobs Ala tu Están de moda Creativo Ahí estamos Vale Ola Las explosiones Vamos a probar rapidito Con la TNT En el caso Imagínate que rompamos aquí Esta línea de TNT Aquí tiene el espacio libre Para irse Las explosiones son mucho más realistas Con esto A ver a ver a ver Mira esto Mira esto Ala tu Obviamente salen Un número limitado De partículas Y esto lo puedo subir aquí Máximo de objetos Lo voy a poner en 9000 Creo que va a ser mucho amigo Me va lagueado Un poquito Y ni siquiera He explotado nada A ver Vamos a hacer esto Que explote Hay un número increíble Esto tengan cuidado chicos Hola madre Esto tengan cuidado Porque puede romper Las computadoras Mira como se Mira como Mira como se quedaron estos Ah amigo Vale voy a hacer esto Y no debería hacerlo Hola madre Hay muchas más cosas Que probar con esto Porque literal Puedes modificar Cada uno de los bloques Específicamente A tu gusto Y de hecho Puedes hacer hasta que colapse Tipo así ¿Sabes? Una línea de bloques Rompas el de abajo A la física que te llevas Me alegra mucho Que la comunidad Siga trabajando muy bien En el tema de los mod Porque eso abre paso A muchas nuevas cosas Que se pueden hacer en el juego Si te ha gustado el video Agradecería mucho Que le dieras un buen pulgar arriba Y te suscribieras al canal Yo soy Lomaster Y nos veremos En otro videito Hasta la otra Adiós 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 Adiós